Música Hoy lo que se está tratando es que los perros de refugio tengan unidad distinta O sea, que no estén siempre en el refugio Cada vez la gente se está Concientizando más con la causa de los refugios Entendiendo que en el refugio Pueden encontrar cualquier tipo de perro Que no necesitan, no tienen necesidad de salir a comprar ¿Verdad? Estaría bueno erradicar un poco Este mercado ¿Y es una manera que la gente te tome cariño al perro? Todos estos son para adopción Para que la gente los vea Y por ahí se entreguemos suerte, algunos también Eso se consigue en un hogar, esa sería la idea Eso era lo ideal ¿Tú querías adoptar a Nino? Sí Yo te cuento, nosotros las adopciones las manejamos Haciendo primero una visita con los vecinos ¿Qué? Para donación ¿Qué es lo que vas a adoptar? Ay, voy a darte Igual falta, tipo me tiene que hacer visitas Recién lo acabo de ver ¿Ah sí? Sí, lo vi en el camión y dije que lo quería pasear Y ahorita, me lo llevo Estamos en contra del comercio No de las razas, de animales, sino del comercio La mayoría de todos estos perritos fueron rescatados por nosotros mismos Principalmente hay que concientizar La adopción, esterilización Para terminar un poco lo que es el abandono en las calles El maltrato también Muchos de ellos son víctimas del maltrato Pero creo que hay un cambio, hay una concientización Estaría bueno si pudiéramos tener más apoyo de los medios Yo que sé, por ejemplo, el tema este de Tinelli con el bailando Y todo eso del refugio ha servido Este... No, 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 él... Él no Él es un mimoso Cositas lindas Mirála Este... Él es Shillo Él es el que ingresó Después que hubo que sacrificar a Shishi La vaquita Este... Y Serrano le puso Shillo por eso Por Shishi ¡Toma esto! Es tan tierno Tómalo si querés Espera ¿Estás acá? Ya sé, Claudia Ya sé Claro, si pudieras poder... Por ejemplo, hace 3, 4 años decía vos Y hoy, haces como un ejemplo Como que... No, un cambio total Es decir, hace un año que me volqué a... A ser vegetariano Eso fue... Por conciencia propia Porque me parecía... Es decir, entre comillas Este... Un poco ilógico Este... Pelear por los derechos de ellos Y... Y comerme un hamburgués Fue todo un proceso en la cabeza Y yo creo que la mayoría de nosotros Nos volcamos también a eso Porque creo que llega en el paquete Cuando vos te haces bichero Este... Y empezás a... A tener estos sentimientos hacia ellos Te sale Este... Por eso en el mundo entero Hay una corriente Que está creciendo cada vez más Lo del veganismo Y el vegetariano Hay que seguir pinchando cabezas Hay que castrar Este... No es solamente adoptar Porque cada uno de nosotros Nos podemos llenar con... Con 10 perros cada uno Pero de qué sirve Si... Si el vecino cree que la opción más fácil Es poner la cajita de cachorros Que estuvo cría su perra En la huelqueta Ahí no avanzamos más ¿Sí? A un perro que se le encanta Ya te digo Vejo ahí ese perro Y va y lo puede tocar Y es muy bichera Pero ya te digo La acostumbramos desde bebé De bebé a no pegarle No nada ¿Dónde bajimos comida? No trajimos comida Bueno, le gusta Pero no lo podemos llevar ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué no lo podemos llevar? ¿Qué es eso? 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 A ver... ¡Ay, qué es eso! ¿Qué es eso? A ver... Ay, lo poné Ay, lo poné Ay, lo poné Ay, lo poné Mira, tocarle Mira cómo te pide que lo toques Ay, lo poné Ay, lo poné Ay, lo poné A ver, no está ahí en el rato Sí, está bien Ay, lo poné Ay, lo poné Ay, lo poné Ay, lo poné No, pero no tenemos No, pero no tenemos No, no, no No, no Yo no he gasté Como ese ¿Tenés? Sí, como ese ¿Tres? Sí ¿Aquí tienes una cámara? Sí Sí Hola ¿Te puedo filmar a vos? Sí Hola ¿Te puedo filmar a vos? Ya quiero explicar ¿Qué es esto? Sí ¿Qué pasa? Que no me vas a poder Porque no tenemos amigos Alejandro es un peligro Porque igual Alejandro se me va A ver ¿Quién es Alejandro? Alejandro es él Él se llama Alejandro ¿Quién? Y él se llama Chillo Chillo y Alejandro Chillo y Alejandro ¿No? Sí ¿Ves? 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 ¿Nos vamos? ¿Usted? 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 Bueno, un beso Vaya ¿Y ahí? ¿Dónde le diste? ¿Dale? 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 Muchísimas gracias, eh? ¿Dale? 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 Alejandro, mira, Alejandro fue una publicación que decía Perro atropellado en frente a la Ruta 5 ¿Dale? 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 Y yo justo tenía que ir a la chacra a llevar unas donaciones Ah Y agarré fui hasta ahí Tenía la cadera felturada Tenía doble feltura de una pata una feltura de otra pata Y así agarré lo llevé a lo de Silvana Fernández ¡Oh! 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 Alejandro estuvo intamado como tres veces en la Silvana Fernández ¿Con Silvana Fernández? Sí Vamos Y al haber sido maltratados también son como más agradecidos, ¿no? Fijate que ellos viven realidades que por ahí un humano no por ahí comúnmente no lo superaría ¿Entendés? Es decir Imaginate que a vos te abrieron la puerta y te tiren a la calle ¿Entendés, Dios? Este... ¡Gracias! Es sordito de nacimiento, eh Ay, pobrecito Tienes 12 años ¿Y se orienta bien? Aprende todo por señas Ay, pobrecito Complicado, pero bueno No, 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 no No, no, no. No, no, no. NO, no, no. Me das en camino Aprende todo por Day Uno, no, no... 大概 Cerro de sounded pero no apareció acá mi hija se quedó hay que decirles y